Messi alertó a Valverde de la posible marcha de Neymar. En la biografía autorizada y actualizada sobre el crack del Barça, escrita por Guillem Balagué, se detalla esta nueva anécdota. Hay que tener cuidado con Neymar que te lo van a quitar, le dijo Leo al técnico en Estados Unidos. En la versión actualizada de la biografía autorizada de Leo Messi, escrita por el periodista Guillem Balagué, hay un capítulo dedicado a los primeros contactos entre Messi y su actual entrenador, Ernesto Valverde. De las primeras semanas de convivencia entre el crack del Barça y el técnico se explica un encuentro entre ambos condicionado por la situación que se respiraba durante la gira por Estados Unidos, con Neymar y su futuro como principales protagonistas. Messi advirtió ya entonces a Valverde sobre los pensamientos de Neymar de dejar el club. Así, durante la estancia de pretemporada en Estados Unidos, Leo se acercó a Ernesto en un entrenamiento. Hay que tener cuidado con Neymar que te lo van a quitar, dijo Messi. ¿Qué me estás diciendo? Valverde, que recién llegado seguramente tuvo la sensación de ser el último en enterarse del asunto, decidió confrontar la situación y habló con el brasileño. Y más tarde con Leo, Neymar y Luis Suárez juntos para sopesar la posición de todos al respecto. Messi estaba preocupado porque se estaba a punto de perder un valor seguro. A raíz de entonces, y tras la marcha de Neymar, Messi y Valverde fueron ganando en confianza y tanto uno como otro empezaron a entenderse mejor.